Yo tengo que expresar mi disconformidad y mi discrepancia con la decisión del gobierno. Mi discrepancia porque todavía falta por pagar al Cabildo de la Gomera 4,1 millones de euros. Y solo en el área de la consejera Inés Rojas, que afecta a infraestructura deportiva, infraestructura cultural e infraestructura de patrimonio histórico, solo en ese área son 2,2 millones de euros. Es decir, la iglesia de San Juan Bautista se rehabilitó, se pagó por el Cabildo y no lo hizo el gobierno. La infraestructura del Audillon se ejecutó por el Cabildo y no ha sido pagada por el gobierno. En fin, yo espero que el gobierno en los próximos presupuestos tenga la capacidad de resolver de forma definitiva el problema de la deuda con la Gomera.